Abraham Alantansi consiguió que su imprenta hebrea de Ijar se convirtiese en la más importante del siglo XV en los reinos hispánicos. Para sacar de la oscuridad esta desconocida historia ya se rueda este documental. Ya hace unos años conocí la existencia de unos incunables hebreos que están siendo objeto de estudio en las principales bibliotecas y universidades del mundo. Y curiosamente estos libros procedían de Ijar. En este documental vamos a ver el recorrido de dónde están ahora mismo esos libros, pero además vamos a ver un poco la vida del impresor. Ese viaje para ver los incunables los llevará a lugares como Israel, Nueva York o Londres. El audiovisual con sello 100% aragonés mezcla testimonios reales con ficción. Y para esa recreación el trabajo del lenguaje y el acento ha sido clave. Si tú escuchas el lenguaje es muy reconocible, pero sí que tiene matices en algún tipo de palabras o sonidos que cambian. Pero que bueno, como espectador lo puedes entender bien, aunque sí que hay que trabajar ciertos aspectos de la fonética y de la construcción del lenguaje. Aquí los libros y sus letras son los protagonistas. Para descubrirlos habrá que esperar a noviembre.